Estamos aquí en Escuba Cancún, en donde normalmente hacen este paseo al Museo Subacuático de la ciudad de Cancún y bueno pues ahorita vamos a salir en unos momentos, les vamos a enseñar que se ve en el Museo Subacuático en donde varias obras de arte pues han sido sumergidas para que los buzos pues puedan visitar esta zona en este municipio de Cancún Lógicamente si no tienes certificación para bucear pues dan un curso rápido para bajar a un nivel que no es muy profundo no llegas a los 40 metros y bueno pues en esta alberca hacen un curso de dos horas en donde este curso técnico pues te permite bajar para conocer este museo submarino El otro paso es verificar que el equipo esté completo, conectado con un tanque de oxígeno para poder tener por lo menos una hora para bajar desde el descenso hasta que regresemos al barco Aquí ya vamos a la zona, esta es la zona hotelera de Cancún, porque ya nos estamos retirando a bordo del barco y vamos a ir casi a la mitad de Isla Mujeres y Cancún en barco y bueno pues ahorita nos dirigimos ya hacia el museo submarino de la ciudad de Cancún ¡Los cuatro, otros está en nuestro país! ¡No puede respirar al mar! ¡No puede respirar al mar! ¡No puede respirar al mar! ya llegamos a la zona y vamos a empezar a utilizar ya el equipo para poder bajar, ya sumergirnos en esta zona aunque hay todavía un poco de sargazo en donde nos sumergimos ya habrá mucho menos y bueno pues iniciamos Música 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 Música